Primeramente no tiene nada que nombrar al intendente porque él no tuvo nunca ahí, fue la época en que estaba Rafa. O sea, ellos lo único que hicieron es habilitar la confitería, y de bosque no tiene nada que ver, el que tiene que ver es bosque. Ahora a mí me extraña, que yo hace casi 20 años que estoy ahí, que justo ahora, invierno, no es cierto que vengan a hacer eso. Yo ahí, el camino que yo hice abajo, el dueño de eso, o sea, el tipo me dice un día, mirá, yo necesitaría un camino ahí, que se yo, le digo yo, Bueno, vamos a hacer una cosa, él fue a bosque, le marcaron todo, porque no saben esto, hace 15 años, le marcaron todo que el señor está a los días, y yo inclusive le di una camioneta por la tierra de arriba para que me la dejara en una parte, y tengo un contrato que dice que el único responsable de la tala de los árboles es a los días, lo tengo yo en contrato. Yo no digo que hubo árboles que yo saqué, sí, pero que se caían arriba del refugio, o que se caían arriba de las pistas, que tienen que ir a verlo, porque hablan, no sé por qué, mira, dónde sacaron mil. ¿Tuvieron algún tipo de notificación de la Secretaría de Bosques ahora? Es que a mí no tienen que hacer nada, si yo no tengo nada que ver con eso, el que tiene que ver es el dueño del campo, o sea, el tipo, yo después tengo la parte de arriba del esquí, sí, que una parte, después arriba yo tengo un contrato con la municipalidad que me dieron por 10 años, hasta el refugio, pero ahí no hay bosque, o sea, no sé cuál le quieren decir. Decía el Intendente, Gillo, que se había ampliado la pista, una de las pistas, y también el estacionamiento. ¿Qué trabajo usted iba a hacer? Sí, el estacionamiento, había árboles que está, o sea, si usted pone una chata y está que se cae, bueno, pero puede ver árboles que lo utiliza, no vea, tampoco soy cosa, bueno, pero vengan a hablar y digan, bueno, cuánto reponemos, qué sé yo. Y después hay otra cosa. También, por ejemplo, la vez pasada hablábamos con los, hace dos, tres años, los bomberos, y me dice, ché, si yo, si llega a haber un incendio, ¿dónde hay entrada? Bueno, justamente eso dice también, no por eso, pero que también era útil, si no se quema todo. Yo tengo la culpa yo, pero yo no tengo nada que ver, le digo, nada que ver, tengo un contrato, el tipo del lugar que ocupa. Y él iba, según la, sobre la marcha, iba a bosque y se lo talaban, se lo marcaban. ¿Usted asegura que no se talaron 1.200 árboles de lenga? No, ni 200, ni 200. Entonces, que vengan y que comprueben, que ven conmigo. Aparte, si usted lo tala, un año, usted ve cómo es el verde. O sea, hay que ser inteligente para eso. Yo te doy cuenta enseguida. Lo tal, daste hoy, ya te doy cuenta enseguida. ¿Y tenía usted la información, Chillo, de que el centro de esquí está postado en una zona de denominación roja? Sí, sí, sí. Por eso es un impacto ambiental. ¿Y en el estudio de impacto ambiental estaba la habitación? Y lo hizo Arnoldo Díaz, yo no lo hice. La provincia lo aprobó. ¿Eso hace cuánto está el estudio de impacto ambiental, Chillo? Vencido. No, no, ¿hace cuánto tiempo lo han hecho? Y años, claro. ¿Y se encuentra vigente para realizar este tipo de trabajo? Claro, por eso yo abrí la faja para el medio de elevación que tiene 1.200 metros, que es de arrastre, no es silla. ¿Qué pasa?